¿Qué es la re-evaluación? Subir de la categoría es un proceso que parte por la auto-evaluación que ya se hizo el año pasado, estamos volviendo a hacer la re-evaluación porque para eso hay que cumplir estándares, estándares de procesos de cómo estamos organizados y también estándares de infraestructura la parte de procesos lo estamos trabajando, estamos bastante adelantados entonces vamos a hacer una nueva auto-evaluación y posiblemente sí obtengamos un puntaje adecuado pero nos faltaría la parte de infraestructura, para eso necesitamos financiar el plan maestro se construya el resto de infraestructura que necesitamos Sí, en el plan maestro existen cerca de 15 proyectos el departamento de Oncología es uno de ellos, la unidad de Modiales es otro está considerado las UPS de hospitalización, de área crítica, una nueva emergencia de cardiología, gastroenterología, unidad de cirugía ambulatoria, los almacenes los vestidores para los trabajadores, es decir, son varios proyectos que están ahí considerados en el plan maestro y que necesitamos que eso se financie por el momento solo está marchando el departamento de Oncología y la unidad de Modiales ¡Apidós! CC por Antarctica Films Argentina